La aventura de Rosa La aventura de Rosa, érase una vez una muchacha que se llamaba Rosa. Ella vivía en el país de Colombia en un pueblo llamado Cururuj. Ella es una muchacha que le gusta estudiar y cuidar a las personas descapacitadas. Le gusta mucho la naturaleza y por eso la cuida demasiado. Es muy aventurera, le encanta lo extremo. Pero Rosa no podía realizar esas aventuras porque era menor de edad y sus padres no la apoyaban. Ella le gusta mucho imaginar. Ella se imaginaba un Cururuj sin violencia, un parque donde los niños y niñas puedan jugar. Rosa se imaginaba muchas cosas en nuestro pueblo, pero que es muy difícil de conseguir por el conflicto armado que vivimos. Pero a pesar de todo, a ella la inspira mucho su territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!